Fui criado judío. En Buenos Aires se reconocen dos tipos de judíos y se los cataloga como a los elfos, según su origen. Los askenazi, de origen alemán, ruso o centro europeo, y los sefaradíes, de origen español. Los judíos de origen sirio o libanés que llegaron tiempos después, a partir de la década del 30, fueron erróneamente etiquetados bajo este último término. Muchos también los llamaron turcos. Los mal llamados turcos podían ser cristianos, musulmanes o judíos. Con el tiempo, estos últimos empezaron a utilizar una técnica porteña de deformación lingüística que transforma la palabra gordo en dogor, la palabra maestro en troesma, y así es como terminaron llamándose a sí mismos cotures. Yo soy un cotur, o un descendiente de cotures. Chicos, les quiero decir, ustedes todos saben que yo me siento mal, y tomé una decisión. Andy, te dejo el negocio. Chicos, ¿quién quiere mamul? ¿Qué estás haciendo? Shhh. Es Alberto. Eh, no, más, un poco más grandes tendrías. Vende sin hablar, mirá, mirá, mirá. Eh, no, no, dos no. Una, una grande. Ven, ven, ven. Él quiere un toallón. Mirá cómo le clava la segunda. Ay, le metí dos toallones. Es un mago. Gracias. No, mamá, no. No. No se van a vender, no. ¿Y yo qué culpa tengo que hayan traído 12.000 toallones de los pintín de China? No es mi culpa. No es mi culpa, ¿entendés? Me da vergüenza como nos fuimos de la casa de Beba el sábado pasado. Te voy a pedir que para este domingo, en el momento de Rafa y de hoy, prestemos un poquito más de atención. Vos te estás cogiendo a mi hermano, ¿no? ¿A cuál? ¿Y de repente qué? ¿Porque mi mamá tiene que cocinar para el seder de pesa? ¿Y un día porque a mi papá le duele un poco una dolencia en el brazo? ¿Yo tengo que venir acá a hacerme cargo de todo? ¿Tampoco puede ser eso, entendés? Yo tengo una carrera, tío, tengo que sostenerlo. Tengo una figura que mantener. Y aparte yo no sé qué mierda hacer acá. No sé cómo sostener esto, no tengo idea de las telas. Tu viejo se está muriendo. ¿Qué? Veo ante mí hombres, mujeres, verdaderos guerreros textiles, pastores de la mente consumista. Pienso en el día en que estemos en la cama, postrados, con el último aliento vigente, esperando a salir. Otros allá afuera venden con marketing. Nosotros vendemos con el corazón, nosotros vendemos con el corazón, con verdadera verajá. ¡Libertad! Nunca imaginé que yo llegaría a ser el líder de todo esto. Pero algo era seguro. A partir de mi mandato, se agregaba un nuevo precepto. Hola. Saber esperar a la presa. Discúlpame. Discúlpame. Todavía no. Todavía no. Discúlpame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora. Un día, ¿te puedo ofrecer algo? No, 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 no ¿Y? ¿Todavía no vino? Esperá, ya va a venir. Falta un minuto todavía. Sí, va a venir. ¿Y? ¿Qué están haciendo? ¡Hay que abrir! ¡Hay que abrir!